En el Interim, los caviares han destrozado la economía del Perú. Por eso, yo aprecio más, entrecomillado el término, a un rojo que un caviar. Porque han terminado matando gente primera, segunda ola, van a matar gente en la tercera ola. Y calladito, la economía la han destrozado, el Perú está quebrado muchísimo, negocios están quebrados, la gente está recontraendeudada. Ahora, hay un pavor por la situación del comunismo en el Perú, que ha hecho que millones de millones de dólares se salgan del Perú. Que hay una inestabilidad económica tremenda, y por último, la estabilidad es hacia abajo. La situación es bravísima. Ha subido el pan, ha subido la leche, ha subido los huevos, como es obvio, porque si sube el pollo, suben los huevos. Y cuando sube el pollo, termina subiendo el pescado. Y cuando sube la harina, sube el pan, pero suben los fideos. Y la gente está aguja, los reactivas de todo el sector de restaurantes, se fumaron porque han quebrado, porque los hoteles han quebrado, porque los pequeños negocios los destrozó. Tony Alba con su cara, yo no fui. Ella era la secretaria en el Ministerio de Economía de Vizcarra. Destrozaron la economía del Perú para generar el teatro operaciones para que llegue el comunismo en el Perú. Destrozar la economía es parte importante para ellos. No lo van a hacer bien, lo van a hacer mal. Y después te voy a dar tu bono, porque la culpa es la derecha, la culpa es del sistema, la culpa es de los bancos, la culpa es de la farmacia, la culpa es del dólar, y el dólar es de los gringos, y los gringos mal. Eso es. La situación económica es terrible. Terrible. Veamos la nota de Combaters por Willax. Se ha incrementado la informalidad y la gente consume menos comida. ¿A dónde vamos a llegar con Franque, que va a regalar plata, regalar plata, plata? 350 soles que dura en una familia de papá, mamá y dos hijos. Esos 350 soles duran pues tres días y para colmo estás endeudado. La realidad de la calle. Son más de 9 millones de peruanos que trabajan en la informalidad. La gente lo que necesita es trabajo. Nosotros, mira, yo soy cantante y no tengo trabajo. Nadie, porque ahoritita me meten una multaza si yo me pongo a cantar en una casa o hago unos privaditos. Y es que la pandemia ha golpeado tanto el bolsillo de las empresas como el de las propias personas, quienes se la tienen que buscar de donde sea para poder sobrevivir. Comercialmente está pésima hasta el momento. No hay reactivación económica ahorita. No hay apoyo del Estado, de nadie. Por propios recursos nosotros estamos luchando día a día. Claro, también salir a la calle pues. Igualito estaría con mi mercadería a pararme por la esquina y a dar la vuelta del mercado. ¿Qué iba a hacer? No había de otro, porque también día a día, ¿de dónde también? El mayor número de personas informales se encuentran entre las edades de 25 a 44 años, el cual representa a 4.2 millones de peruanos. Los ciudadanos que solo tienen primaria y secundaria están principalmente en esta condición. Joven, porque ¿de dónde vamos a sobrevivir? Dígame usted, ¿de dónde? Si nosotros tenemos que pagar casa, tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua. Entonces, si nosotros tenemos que arriesgarnos a salir a la calle. Si no nos arriesgamos, ¿cómo sobrevivimos, jovencito? Estas cifras también se ven reflejadas en los jóvenes de entre 14 a 24 años, quienes no logran superar el salario mínimo de 930 soles. Según el INEI, el sueldo promedio que reciben es de unos 888 soles. Yo siempre he dicho en la calle plata, es cuestión de actitud. Yo también he vendido cosas en la calle. Pucha, al comienzo de la pandemia uno no tiene que hacer, ¿no? Y, pero aún así, uno tiene que, de todas maneras, ver la manera, yo creo. Ver la manera. Sí, hay bastante, bastante desempleo. La gente se queja, dice que no tienen trabajo, encima la han despedido. Y hay veces la gente también ya no sabe qué hacer. Hasta están vendiendo sus cosas para poder sobrevivir. De acuerdo con este informe, la mayor cantidad de trabajadores informales se encuentran en las micro y pequeñas empresas, con más de 8.1 millones. Este número significa 1.1 millones más que el periodo julio 2019, junio 2020. Lo que se está viendo en el país, pues el desempleo, y esto va a crecer más. Cada día va a crecer más porque el que menos está cerrando. Proclamaron a este presidente, el que menos está que se cerra su negocio. Todo se está yendo abajo. Qué lamentable. Mientras tanto, los empleos formales disminuyeron a 3.4 millones de peruanos en el área urbana, entre julio del 2020 y junio del 2021. Es decir, 589.400 trabajadores menos que antes de la pandemia. Hay un montón de gente que ha salido de los trabajos, desempleados y las cosas están subiendo y uno tiene que buscarse la manera de hacer las cosas, buscárselas por todo, por cualquier medio. El golpe más duro lo han sufrido las grandes empresas. Si bien es cierto que cuentan con 2 millones de trabajadores en condición formal, ahora tienen 615.900 menos que las cifras pre-COVID. Y por si fuera poco, esto también se ve proyectado en el género. Solo en el área urbana, la informalidad afecta más a las mujeres con un 74.6%, mientras que a los hombres en un 71%. Estos son los números que se reflejan en más de un año de pandemia. Mientras que la informalidad sigue creciendo en el país, las personas continúan exigiendo más ayuda del Estado para poder comer. Sin duda, esta será una de las tareas más urgentes que deberá resolver el presidente Pedro Castillo. ¡Aranca tu día con el magazine más dinámico del Perú! Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.